¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Miren! Allí va Zenón en el autobochinchero ¡Hola Zenón! ¡Un momento! ¿Quién está allá? ¡Es el Lobo Beto! ¡Uy! ¡Y está tramando algo! ¡Oh oh! ¡Los pintó de color azul! ¡Bien! Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo En mi autobochinchero y es como un juego Andar así por la ciudad yo voy feliz ¡Bravo! ¡Hola Zenón! Un momento ¿Quién está allá? ¡Es el Lobo Beto! ¡Uy! ¡Y está tramando algo! ¡Oh oh! ¡Los pintó de color rojo! ¡Bien! Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo En mi autobochinchero y es como un juego Andar así por la ciudad yo voy feliz ¡Bravo! ¡Hola Zenón! Un momento ¿Quién está allá? ¿Quién está allá? ¡In Launch! Y está tramando algo ¡Oh! 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 ¡ reduce! ¡En Nueva Hands! Por ejemplo Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo En mi autobochinchero y es como un juego Andar así por la ciudad yo voy feliz ¡Bravo! ¡Hola Zenón! ¡Un momento! ¿Quién está allá? ¡Es el Lobo Beto! ¡Uy! ¡Y está tramando algo! ¡Oh oh! ¡Los pintó de color verde! ¡Bien! Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo En mi auto bochinchero y es como un juego Andar así por la ciudad yo voy feliz ¡Bravo! ¡Hola Zenón! ¡Un momento! ¿Quién está allá? ¡Es el Lobo Beto! ¡Uy! ¡Y está tramando algo! ¡Oh oh! ¡Los pintó de color violeta! ¡Bien! Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo En mi auto bochinchero y es como un juego ¡Andar así por la ciudad yo voy feliz! ¡Bravo! ¡Hola Zenón! ¡Hola Zenón! ¡Un momento! ¿Quién está allá? ¡Es el Lobo Beto! ¡Bien! 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 ¡Y está tramando algo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Apor! ¡Bien! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz ¡Bravo! ¡Hola Zenón! ¡Hola Zenón! Un momento ¿Quién está allá? ¡Es el Lobo Beto! ¡Uy! ¡Y está tramando algo! ¡Oh oh! ¡Los pintó de color marrón! ¡Bien! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz ¡Bravo! ¡Hola Zenón! Un momento ¿Quién está allá? Es el Lobo Beto ¡Uy! ¡Y está tramando algo! ¡Oh oh! ¡Los pintó de color negro! ¡Bien! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Por la ciudad Yo voy feliz ¡Bravo! ¡Hola Zenón! Un momento ¿Quién está allá? Es el Lobo Beto Es el Lobo Beto ¡Uy! ¡Y está tramando algo! ¡Oh oh! Los pintó de color blanco ¡Bien! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz ¡Bravo! Zenón y el auto ¡Ya están limpios! ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero